Hola, mi nombre es Cristina Zanoja, soy dermatóloga pediatra y junto a tu salud guía, quiero desearte un feliz año nuevo. Que este 2022 esté cargado cada día de salud, amor y prosperidad. Hola, soy el Dr. Edilberto Peña de León, soy neuropsiquiatra, el director de CISN de México y con tu salud guía, les quiero desear una muy feliz Navidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Felipe Revelo, soy cirujano nole maxilofacial y con tu salud guía, quiero desearte una feliz Navidad. Que pases llena de amor y en familia. Bendiciones para todos. Éxitos. Soy Liliana Arbeláez, psicóloga, consteladora ontológica y educadora sexual consciente. Y junto con tu salud guía, quiero desearte una feliz Navidad. Soy Gamaliel Huérfano, optómetra. Y con tu salud guía, quiero desearte una feliz Navidad. Hola, soy María Lourdes Insuaste Mejía, psicóloga y terapeuta holística. Y junto a tu salud guía, queremos desearte una feliz Navidad y un próspero año 2022. Cargada de muchísimas bendiciones, de muchísima paz y de muchísima tranquilidad en tu corazón. Hola a todos, soy Gabriel Ricardo López, médico especialista en pediatría y terapeuta familiar y de pareja. Y junto con tu salud guía, deseo que ustedes pasen un fin de año, Navidad y Año Nuevo, disfrutando de la compañía de sus seres queridos. Y que tengan muchas bendiciones. Hola a todos, mi nombre es Germán Aguilar, radiólogo oral y maxilofacial de Imágenes y Especialistas. En unión con tu salud guía, quiero desearle a todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Tengamos muchas bendiciones. Namaste, mi nombre es Marisol Gómez Luaga, terapeuta en medicina tradicional china. Y con tu salud guía, quiero desearte una feliz Navidad. Que el amor, la paz y la tranquilidad siempre reine en sus corazones. Hola, soy Luz Ángela Ramírez Nieto, psicóloga. Y con tu salud guía, queremos enviarte un saludo de Navidad. Con el deseo que estas fechas sean un buen pretexto para compartir con las personas que son importantes para ustedes. Hola, soy Ricardo Brusolo, soy psicólogo. Y junto con tu salud guía, queremos desearte felices fiestas decembrinas. Feliz Navidad y próspero año 2022. Mi nombre es Angélica Bermúdez, soy médica funcional. Y trabajo en el Centro EOS en Medellín. Con tu salud guía, te deseo un feliz año y un 2022 lleno de mucha salud. Hola, soy Juan Manuel Cárdenas, odontopediatra. Y junto a tu salud guía, quiero desearte una feliz Navidad. Hola amigos de tu salud guía, soy Luz Daly Hill y trabajo como educadora infantil en Alemania. Quería darles un saludo muy especial en estas épocas de Navidad. Y no olviden, como dijo Edna Ferber, la Navidad no es una época, la Navidad es un sentimiento. Con mucho cariño para todos. Gracias a tu salud guía por todo lo que hacen por nuestro salud. La Navidad es una época especial para compartir con la familia y los amigos. Para celebrar la vida, la salud y también para dar y recibir mucho amor. Agradece por el presente y conserva la esperanza para un año lleno de luz y prosperidad. Saludos de parte de todo nuestro equipo. Tu salud guía. Saludos de parte de todo nuestro equipo.